¿Qué es lo que ustedes dicen? Mi gente, lo que se daba en Bogotá se acabó. Ahora vamos para Medellín. Vamos a meter mano, el guayabo. Bueno, señoras, ya llegamos a Medellín. De Bogotá a Medellín, 25 minutos, literal. Esto es subir y bajar. Vamos para el hotel ahora. El desayuno literal en este hotel está más rico, diría yo, que en de Bogotá, que dice tu, mi amor. Él me gustó más en de Bogotá, pero el gatito es muy bueno. Es como que es en de Bogotá, es un 9, 10, 1, 8. Él me gustó más de aquí, que en de Bogotá. Obviamente el lugar para comer donde te sirve la comida en Bogotá era más chulo, porque aquí es como que una sola mesa nada más, como tipo bufe. Pero en Bogotá era tipo bufe en realidad. Pero fue bien. Yo le daría un 10 de 10 kilos. Como que había más variedad en cuanto a proteínas. Porque en Bogotá solamente había huevo, aquí había huevo, calchichita. Entonces ahora vamos a subir 750 calores. El peñol de guatapeite. Eso me tiene mucho preocupado. Nos tiene preocupado. Nosotros bajaron 60 calores en Canadá. Si nos vieron ese video, vaya de búcleo. Y el doble con una seana o un dolor en la estrella. No sé qué va a pasar ahora con 750 calores. Vamos a meter mal. ¿Cuántos calones vamos a subir? Vamos a subir 740 calores y vamos a bajar 740 calores. Bueno, vamos para allá arriba, señor. Vamos a meter mal. Un dato interesante y curioso, señores. Aquí, por lo general, si tú quieras utilizar un baño público en un lugar turístico, por ejemplo, como este, el peñol. Que yo digo peñón, en realidad no peñol. Aquí los baños tú tienes que pagar. En la plaza hay baño. Tú vas al baño, pero cuando te toca entrar al baño te toca pagar 1,400 pesos colombianos, 1,500 pesos colombianos. Que no es mucho, en realidad son como 50 centavos de dólar. Pero algo que vi y me sorprendió. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Ya tengo el corazón afuera. Este es el uno, ¿por qué te cuenta? Primero. ¿Cuánto faltan? 739. Ya me duele la rodilla. Si ustedes están viendo este video, fue porque sobrevivimos. Así que, ¡támonos a este mano el guayabo! Ok, 250. Son... Son 750. Son 750. Solamente nos faltan 500, señores. Vamos, que descansando cada 5 de calones media hora se puede. Llega un punto que la vaina es doble vía para subir y para bajar. Y se alman estos pequeños caos. Eso es un punto negativo. Aparte de que se torna difícil, ¿por qué doble vía? Es un poco incómodo porque algunos tramos de la escalera están mojas. Pero, estamos sobreviviendo. Si vienen, señores, llegan al 300. Voy a poner un sticker mío aquí. Me mandan foto. Ok, mírenlo ahí. Ahí. No se ve casi, pero está ahí. Mírenlo ahí. Señores, cuando ustedes estén en Coatapé, en el Peñal, o en el Peñón, como yo digo. Porque para mí es un Peñón grandísimo. Ustedes tienen que llevarse este recuerdo, señores. Es el Zoom Fit. Algo así es que se dice. Yo no sé. Pero es el selfie más grande del mundo, señores. Allá está Lady, en el segundo nivel de la Plaza Stone, en el local 210. De todas maneras y formas, yo les voy a dejar los contactos de ellos en la descripción del video. Para que cuando ustedes vayan para allá, se lleven ese souvenir bacano. Y no se les olvide suscribirse también, señores. Y darle like al video. Continuamos. Faltan 100. Faltan 100. Vamos. Faltan 100. Vamos. Oh, fresco, mi Padre Santo de Gloria. Ayúdame. ¡Claro! 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 ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Vamos! Vamos a hacer el video. ¡Claro! 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 ahora que estoy en el proceso de postproducción o sea evitando miren determino me doy cuenta que yo no grabé nada y arriba y me acordé que fue porque empezó a llover y lo que hicimos literal fue sentado en un bar que había arriba a beber un par de cerveza y hablar disparate y después de ahí continuar tú así que sigan viendo señor acabamos de hacer el tour como se llama el tour se llama la represa peñol guatapé estamos en los muelles de la réplica es algo que ustedes tienen que hacer sí o sí si vienen a guatapé porque el señor aquí octavio nos da literal un tour que vemos señores esto desde otra perspectiva totalmente diferente se aprende culturalmente y se aprende más sobre la historia de esto aquí de guatapé si ustedes vienen le voy a dejar los números de contacto de octavio aquí en pantalla para que lo contacten y organizan su tour con ustedes claro si bienvenidos el que quiera venir bien pueda llegue y aquí y aquí los aprendemos bien pueda ya pues una de nuestras paradas señoras fue en esta pequeña plaza muy bonita muy coqueta que está literalmente construida para simbolizar o hacerle honor al pueblito que trasladaron de un lugar a otro que el pueblito se llamaba el viejo peñol para poder hacer una presa en esta plaza es muy bonita pueden encontrar muchas artesanías colombianas comida colombiana y mucha vaina bonita un dato cuando vuelen el dron aquí tengan cuidado porque hay unos perros comedrones aquí señores como siempre no traíte de sorpresa aquí desconozco este lugar háblame de aquí donde estamos porque nosotros ahora mismo lo encontramos en el pueblo de guatapé ustedes vienen aquí al peñol muchas personas vienen al peñol y no terminan de llegar aquí esto es un pueblo bien pintoresco como ustedes ven aquí miren esa caricatura que están aquí pintadas son como lo que ellos hacen de lo que ellos viven es bien colorido quedan una foto como quien dice integra me hable que le dice instagram y algo así pero si ustedes vienen al peñol pero ocurren de venir aquí por la sencilla razón que si usted no vino aquí no vino a guatapé aunque haya ido al peñol así que vengan para acá o vengan para acá bueno señores nos encontramos en la comuna 3 aquí estamos con nuestro guía daniel que fue el encargado de vivir nuestra experiencia yo aunque esta experiencia aquí en la comuna 3 oye una cosa totalmente mágica yo tan pronto dije que iba para colombia en cuidado muy peligroso muy peligroso muy peligroso la comuna 13 señores no serían de esto es un lugar sumamente seguro y más si ustedes andan como una persona local salió a mi nombre es daniel soy un joven de aquí en la comuna 13 yo 24 años viviendo acá hice de mano como nos ha tocado pasar por momentos duros hasta hoy actualmente que somos uno de los lugares más visitados a nivel colombia y llegamos a posicionarnos a nivel mundial en el top 3 miren señores cuando ven aquí a colombia cualquier cosa yo no le va a dejar la información de guía vengan apoyen el contrato de los porque vive aquí en la comuna tiene opción de hacer la cosa mala sin embargo se dedicaba a hacer la cosa buena señores le vamos a dejar el número apoyo y nos vengan y digan yo vine porque yo vi un vídeo en youtube por yo para que se sienta agradecido por nosotros porque lo estamos llevando a otra cultura así que ustedes saben suscríbanse metan manos y en la campanita que es muy importante para que vean el resto de vídeos que lo que se viene es candela chimbaparte y cogimos el metro calde con el team ¡BOMBOYAAA! ¡Vamos a salir en el canal de John Benjamín! ¿Cómo te queremos salir? ¡En el canal de John Benjamín! ¿Cuál fue tu experiencia en dos palabras? Dios mío. ¿Cuál fue tu experiencia en dos palabras? Me encantó. Dulce. Lo más hermoso que he vivido. Espectacular. Fabuloso. ¡BOMBOYAAA! El Peñol. Señores, definitivamente, el Metrocable. Una vaina macanísima. Nosotros lo tenemos en Santo Domingo, pero esta vaina es el final del Oñigomote. ¡Esta vaina está! ¡Esta vaina está! ¡Esta vaina está! ¡Esta vaina! ¿Y dónde estamos? ¡En el Metrocable! ¡BOMBOYAA! 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 Señores, ahora estamos en el Parque Botero. Es un parque muy popular aquí en Colombia, puntualmente Medellín. Muy visitado por muchas personas. Pero el parque es muy popular y cuando ustedes vengan anden con su mochila al arte así. Porque supuestamente es un parque medio peligroso. Entonces Indira le va a hablar un chín de quién es Botero porque yo desconozco pero ella sí sabe quién es Botero. Una de mis cuentas que está muy ocupada por la gente, que son los aramitos con la postura también fresca. Y sus obras son bien conocidas porque suele ser de gran volumen. No es que no es que la gente es gorda como se piensa. Si no, ¿quién le gusta expresar? Se está inventando un Uber aquí recientemente. Nos hemos dado cuenta que también ha sido un medio de expresión sobre las situaciones políticas aquí en Colombia. Interesante el dato. Comenten aquí debajo si quieren ver más a Indira en los videos. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Música 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 Bueno señores, si en el hotel que nos quedamos fue el hotel Dix en Medellín, Colombia. Señores, una chimba parce Ese hotel, de verdad señores, que es lo más bello La ubicación, nítida señores Porque literal, tú estás en la zona rosa Donde están todos los bares, caminando La seguridad por aquí señores, miren, es impecable Muy seguro, las habitaciones muy lindas señores En el techo, oye La vista que tú te puedes dar aquí en el techo Que tú vas a ver todo el pueblo de Medellín O la ciudad de Medellín, señores, una vaina única Tienen que venir sí o sí a este hotel Porque de verdad que es una vaina bien Las habitaciones, gimnasio Sauna, eh, señores Este hotel de verdad que está una chimba Parce, bueno señores, y con esta bella vista De el poblado de Medellín Me despido, ahora vamos para Cartagena Señores, no se les olvide darle aquí Suscribirse y mirar uno de estos dos videos Hablamos ahorita mi gente